Una corona de pino Grabadita en el madero Con una lanza muy larga Le traspasaron su cuerpo En el dolor que tenía Reclamaba el Padre Eterno Pa' una perdona Cusillo Que no sabe lo que han hecho Con la lanza y el tarjeto Salta Dios de los itanos Siempre besando en las manos Siempre harto de llorar Si el dolor que tenía Reclamaba el Padre Eterno Padre perdona Cusillo Que no sabe lo que han hecho Ay la 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 ¡Suscríbete al canal!